Hola Mini Crafters, soy Ana y soy la profesora de manualidades de Katia Academy. Hoy en el tutorial os voy a enseñar a hacer pompones. Para hacer nuestros pompones podemos usar restos de lanas que nos hayan quedado de otras manualidades o lanas gorditas como por ejemplo Alaska de Katia. Ahora os voy a explicar qué accesorios vamos a usar para hacer nuestros pompones. Bien, pues aquí os traigo algunos de los materiales que podemos usar para hacer pompones sin necesidad de tener el pompón maker. Los cartones recortados en forma de C seguro que son los que más habéis visto, sobre todo por las redes, pero también es verdad que son un poquito más complicados de recortar. Por otro lado nosotros lo que podemos hacer es o bien tener alguna caja que sea un poco fina pero del tamaño que queramos o bien recortar cartones pero cuadrados o rectangulares. Lo que nos va a determinar la medida del pompón va a ser la largada donde envolvamos. Y por último súper indispensables las tijeras. Para empezar os voy a explicar cómo hacer un pompón de un solo color con un cuadrado de cartón. Vamos a buscar el cabo de nuestro ovillo y simplemente lo vamos a enrollar. Una vez tenemos toda la lana enrollada, que como veis es bastante grosor, alrededor de nuestro cartón, con las tijeras cortamos. Dejamos nuestro cartón apartado un momentito y cortamos un trocito bastante largo de unos 25-30 cm de hilo. Lo colocamos en nuestra mesa de trabajo y con mucho cuidado vamos a sacar toda la lana enrollada del cartón. Teniendo mucho mucho cuidado de que no se nos desenrolle todo. Y lo ponemos aquí. Esta es la parte quizá un poquito más complicada pero seguro que si pedís ayuda os ayudará. Ahora tenemos que hacer un nudo. Claro, el nudo tiene que quedar muy apretado, por eso os digo que mejor pedir ayuda. Apretamos, apretamos y alguien que os ponga aquí el dedo bien fuerte, apretando muy fuerte. Tener en cuenta que si no apretamos bien fuerte, después cuando cortemos se nos van a ir soltando todos los hilos. Yo lo que hago también es pasar el hilo hacia el otro lado y hacer nuevamente un nudo. Y dos por si acaso. Cuando ya tenemos los nudos bien hechos vamos a pasar a cortar. Primero vamos a cortar todo esto de aquí y luego todo esto de aquí. Y vamos a ir cortando poquito a poco. Primero las capas más superficiales y iremos bajando. Vamos a ir cortando poquito a poco porque si intentáis cortarlo todo de golpe no vais a poder. Una vez tenemos una parte cortada vamos a por la siguiente. ¿Veis? Vamos a intentar que todas estas lazadas nos queden cortadas. Y ahora tenemos a nuestro pompón un tanto despeluchado. Lo vamos a llevar a peluquería. Para hacer esto yo os recomiendo que vayáis directamente a la basura. Yo como ahora no tengo la basura aquí lo voy a ir tirando en este recipiente que me he hecho. Se trata de hacerlo bien redondito y que quede esponjoso. Y es así. Vamos a cortarle las puntas a nuestro pompón. Yo ya le estoy dando los últimos retoques a mi pompón para que quede completamente redondo y gordito. El truco para que nos quede así de achuchable es que sea lana y que sea gordita. Y sobre todo darle muchas vueltas alrededor del cartón. Una vez tenemos nuestro pompón de un color perfectamente redondo os voy a enseñar cómo hacer un pompón de varios colores. Esta vez con el cartón en forma de C. Vamos a necesitar un hilo de unos 20-30 centímetros de largo. Para colocarlo también en forma de C encima del cartón. Teniendo en cuenta que los cabos nos queden en la apertura. Voy a empezar con el rosa y voy a empezar a enrollar. Cojo el cartón con el hilo así para que no se me escape el hilo y voy a empezar a enrollar. Si me pasa esto tengo que tener en cuenta que voy a sacar el hilo. Este hilo es importante porque al final es el que vamos a usar para hacer el nudo. Cuando queramos cambiar de color cortamos el hilo y añadimos el siguiente. Enrollando justo al lado. Una vez tenemos nuestra C de cartón super llena de todas las lanas y sobre todo con los cabos que hemos puesto por fuera. Ahora lo que tenemos que hacer es tirar de ellos y hacer un nudo super fuerte. Aquí también que alguien nos ayude para poder aguantar el hilo y hacer bien el nudo. Una vez lo tenemos hecho bien el nudo vamos a cortar todo alrededor. Una vez lo tenemos ya todo cortado que estamos viendo el cartón ya podemos sacarlo con cuidado. Vamos a ir si se nos ha quedado algún hilo lo cortamos. Y con cuidado porque va a salir por la ranura que le habíamos dejado al cartón en forma de C. O sea que poquito a poco. Mirad un super pompón arco iris. Y ahora lo pasamos por la pelu. Ya tenemos nuestros pompones. Si queréis aprovechar para colgarlos el hilo que le ponemos para hacer el nudo no se lo cortéis. Así tendréis un hilo larguito para colgarlo de donde queráis. Y si no lo cortáis entero. Espero que hayáis disfrutado mucho de este tutorial y que hagáis un montón de pompones de mil colores. Adiós mini crafters. Adiós. 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 Adiós.